Tal y como lo había pronosticado mediante aviso de vigilancia el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, INPA, este viernes, la sensación térmica fue elevada en el territorio nacional. Temperaturas que pueden estar oscilando, dependiendo del lugar, entre 27, 28 hasta 35 grados. En este periodo, debido a eventos que ya se conoce que es el fenómeno del niño, tenemos algunos días con poca cobertura nubosa. Lo más que estamos registrando de temperaturas máximas, alrededor de 35, 36 grados. Pero nuestro organismo reacciona por la humedad relativa como si tuviéramos temperaturas de 38, 39 grados. La sensación térmica o reacción del cuerpo a las condiciones climáticas en las últimas semanas ha sido tan elevada que ha provocado un incremento en la venta de abanicos y acondicionadores de aire. La venta de los abanicos en este comercio ha estado positiva, lo cual se ha vendido demasiado abanico. Todos los días estamos implementando, armando abanico, porque es una gran cantidad de personas que vienen a comprar abanicos. ¿Y por ejemplo, qué precios tienen ustedes? Tenemos precios desde 12,99 hasta 22,99. ¿Cuáles son los que más están llevando? Los de 12,99. ¿Y ha aumentado el movimiento en la venta? Sí, correcto, ha aumentado bastante la venta. Blas Córdoba, pronosticador del INPA, aclaró que a pesar que en Panamá no existe una ola de calor extrema, el impacto de la radiación solar se ha incrementado, lo que provoca más calor de lo habitual. Esto genera entonces que estamos recibiendo la radiación solar de manera directa, no tenemos esa capa nubosa que nos protege un poco de esa radiación. Entonces, con un alto grado de humedad relativa, tenemos la sensación térmica. Y precisamente este viernes, Panamá registró un nuevo récord histórico en el consumo energético que alcanzó los 2,222 megawatts, según ETSA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!